muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 3 este fantástico juego que no para de sorprendernos porque ya hay más niveles porque salen plantas nuevas como en el vídeo pasado que si no lo vieron pues muy mal hecho vayan a verlo dejen un buen like y pues aquí los espero los espero para que continuemos nuestra aventura ya fueron ya lo vieron pongan pausa pueden ir a verlo tranquilos pueden tomarse su tecito pueden comerse su merienda yo que sé pueden comerse unos taquitos y bueno ya está vamos a continuar con nuestra aventura el día de hoy nivel 97 y pues tenemos por aquí hablando de tacos dos tacos para continuar con nuestra aventura que dice abre la cápsula del tiempo pues vamos a darle a ver qué tiene la cápsula del tiempo del loco dave y pues a ver patrice dice qué emoción a ver qué es lo que quería pasar tu yo del pasado a las generaciones futuras se imaginan ahí tacos podridos puede puede ser a ver es eso un cuadro enmarcado de una pizza de anchoas es un cuadro enmarcado de mi pizza de anchoas favorita al óleo aromatizado huele increíble mira prueba patrice dice no hace falta tío dave te creo además parece que tenemos unos 37 dólares en monedas de 25 de 25 centavos supongo no el premio gordo además la lavadora que encontramos funciona con monedas todo va sobre ruedas y hasta hace versos el loco dave a ver parece que queda otra cosita más muy al fondo de la cápsula ala tío dave esto parece una foto antigua en la que sales tú con doctor zombi esto es del cómic esto no me engañan esto pasó en el cómic esto estoy seguro de que lo conozco lo conozco de de hace tiempo que alguien me lo dijo de que el loco dave le ganó al doctor zombi que de ahí pues fue cuando cuando empezó toda esta guerra no se llevó el primer premio el loco dave en la feria de ciencias como pueden ver y pues el segundo lugar fue para el doctor zombi bueno loco dave se ve muy cambiado se ve muy cambiado de esa época a la de ahora y ya está pregunta a dave sobre la foto y pues necesitamos más taquitos para continuar creo que tal vez sea lo último que nos hace falta para pasar este día día 5 dice que vamos progreso 15 de 18 no sé si esto cuenta como 16 de 18 o esto ya cuenta como 18 de 18 así que bueno ya lo averiguaremos así que amigos vamos a comenzar con el nivel 97 tenemos nuestra racha activa así que me da más seguridad es como que comienzo con estos tres potenciadores y pues me da un poquito más de seguridad al jugar así que bueno no nos confiemos tampoco porque nos pasan cosas feas así que he aprendido en este juego en este plantas contra zombies 3 a respetarlo mucho respeto mucho plantas contra zombies 3 ahora cuando ya sé que no es cosa fácil no es como plantas contra zombies 1 no es como plantas contra zombies 2 donde te los pasas pues con los ojos te los pasas con los pies jugando con los pies de los pasas esos juegos con los ojos cerrados y jugando con los codos pero en cambio este juego pues si es más complicadete a ver ya vienen los zombies y pues por dónde vendrán no lo sé pero hay que ir poniendo nuestros girasoles nuestras nueces ahí viene el primer zombie que se va a comer el rastrillo así que me da un poquito igual y pues nosotros por lo mientras ya plantamos nuestros primeros girasoles y tal vez una segunda oleada se viene en breve a ver aquí viene esto allá tenía un bambú de estos aquí no puede ser bueno 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 eso me pasa por no fijarme en dónde están las cosas a ver esto por aquí también las zampalgas tendríamos que plantar más soy tonto no lo he hecho pero bueno hay que hay que salvar esta compañía sea como sea a ver hay que salvar esta esta cosa a ver nos va a servir haber puesto dos ahí creo que sí va a ser la clave del éxito vamos a poner otro de estos uy zampalga todavía no está lista ese niño no se ha destruido porque ahí está está destruido ahora sí ese niño y pues otra zampalga pues por aquí para el niño para el niño comelón ese sol se me iba a laverno ponemos esto por aquí tenemos una nuez justamente en la zona perfecta así que bueno nos da igual tenemos solecitos tenemos nueces que voy a poner pues en estas zonas tal vez para protegernos aún más otra zampalga por aquí siempre donde podamos poner zampalgas donde podemos hay que poner zampalgas porque si no se nos va a complicar en algún momento ahí está el niño no se comió la zampalga perfecto ese niño trae hambre pero no lo dejamos y creo que ya nos vamos a pasar el nivel así que todo bien hasta ahorita todo bien todo correcto se acerca la oleada final creo que se me fue un sol discúlpenme y pues algunos en los comentarios me ponen pues algo así como me da tentación agarrar los soles que no agarra macoto y pues sí a veces se me va se me va no puedo ver el campo de batalla mientras me estoy me estoy preparando aquí abajo de repente un sol aquí arriba se me va así que bueno nosotros ponemos por aquí defensas y pues creo que ya estaría ganado o sea no es por decir nada pero creo que ya estaría ganado hemos ganado perfecto hemos ganado nivel completado patio limpio y pues mantenemos nuestra racha que eso es lo más importante mantenerla para seguir teniendo los beneficios aunque hay que decirlo que estos beneficios de la racha creo que es muy buena en los primeros niveles o niveles como éste que no son tan difíciles pues te los hacen más fáciles pero de repente te toca un nivel muy difícil o un nivel difícil de esos que tienes que gastar a fuerzas potenciadores estos tres potenciadores de inicio no son la clave del éxito los potenciadores que son la clave del éxito son las petas cerezas los chiles gélidos los jalapeños esos son la clave del éxito así que bueno a ver estamos ya cerquita de llegar al nivel 100 y me sorprende bastante nivel 100 de plantas contra zombies 3 no pensé llegar sinceramente pensé que iba a quedar atascado pues en algún nivel pues súper ultra mega complicado y de ahí no iba a pasar ya nunca así que bueno la verdad me alegro me alegro y me merezco un buen like también suscribanse eso me alegraría la vida si se hacen miembros del canal ya saben también tienen beneficios y bueno pues a darle a darle al nivel 98 nivel 98 tenemos a la coltapulta al bonchoy y la zampalga la zampalga me ha gustado un montón creo que best planta forever es de las mejores plantas que hay ahorita en el juego sin duda alguna la zampalga se carga un zombie no tarda tanto en estar lista si tarda pero no tarda tanto en estar lista y más aparte cuesta solamente un sol o sea es de lo mejorcito que tiene el juego por ejemplo yo diría que la coltapulta debería de valer un sol también porque es patética el bonchoy como es de las mejores plantas o tal vez la mejor planta del juego actualmente está bien el coste está bien 6 soles aunque yo se lo bajaría 5 pero bueno son cosas mías así que venga a jugar vamos a darle que nivel nivel 98 nivel 98 a ver ponemos esto por aquí es lo más importante poner un montón de girasoles al principio y como estamos protegidos al principio por el rastrillo y la máquina de chicles así que hay que aprovechar todo esto hay que aprovechar la magia y bueno hay que aprovechar de poner también las zampalgas así que bueno agarramos este solecito que se nos quería ir las zampalgas siempre que esté lista también como el girasol siempre 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 ponerlo a ver ese niño pues me da rabia pero ya se fue a su casa a ver justamente salió bien ese charco ese charco salió muy bien ponemos esto por aquí viene una señora esa señora no va a alcanzar a llegar porque bueno vamos a poner un boncho y por aquí y las zampalgas pues en las otras líneas no bueno sí 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 está defendida por un momento pensé que no estaba defendido eso a ver tranquilos tranquilos yo nervioso otra línea de girasoles y otra línea otra línea el boncho y puede con esto con esto y más de hecho bien bien todos vienen por esa línea perfecto seguimos poniendo esto porque más aparte los zombies en el agua son lentos así que es la perfecta es la mítica vamos a poner pues más boncho y ahora uno por aquí vamos a poner más girasoles las coltapultas también podrían ser la clave pero yo creo que la clave va a ser los las zampalgas y la zampalga por aquí ahí estás uy me dio miedo eh a ver si salvo no la regué bueno quería salvar la zampalga estoy viendo que justamente la máquina de chicles me va a estorbar espérate que ahí viene el zombie come palomas no 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 me lances palomas ya me lanzo palomitas que asqueroso eres eh de verdad es de los zombies que más asco le tengo ese zombie el el atrapa palomas o como se llame entrenador de palomas creo que se llama pero bueno ese es de los zombies que más rabia me dan eh que más rabia les tengo en la vida así que bueno soles tenemos ahora si un huevo hay que poner coltapultas tal vez y esto otra cosa por aquí y zampalgas zampalgas también por acá por si hace falta a ver unas cuantas zampalgas unas cuantas coltapultas yo creo que voy a quitar ese bonchoy pero ahorita que pueda ahorita que me den ganas más bien dicho a ver voy a quitar ese bonchoy para poner coltapulta dije no bueno ya estamos a punto de pasar a este nivel de todas formas no se ve difícil y las zampalgas pues donde puedan ahí están las uvas de la ira tenemos soles de sobra ahora si ahora si yo creo que no hay forma de que perdamos a menos de que pase algo súper increíble y pues puede pasar eh porque están los zombies de las palomitas estas de las palomitas de maíz a ver que prefieres en los niveles de agua que te den zampalga o que te den nenúfares sinceramente yo prefiero la zampalga porque los nenúfares aunque cuestan cero tienes que poner ahí otra planta que te defienda y en cambio la zampalga se carga una cosa sí o sí y como les digo no tarda tanto en estar lista y bueno ahí viene el zombie stain que este si nos va a dar por tras tras a ver vamos a quitar esto y vamos a poner pues doble doble coltapulta a ver si aguantamos la línea esto no se lleva al zombie ¿no? al zombie stain creo yo que no pues más o menos creo que le hizo daño no sé si le hizo daño o no pero ya nuestro bonchon acaba de de irse a al ultratumba bueno hemos podido contra contra el zombie stain increíble bueno ponemos otro bonchon solamente queda el de las palomas el de las palomas tocando la moral miren ya vieron cuantas palomas llegó a invocar el ese sonso llegó a invocar muchas tenía que haberle puesto una zampalga en los pies y esto es recordatorio para próximos niveles en próximos niveles si vuelve a pasar algo así al zombie de las palomas de una zampalga en los pies así que bueno patio limpio nivel un poquito complicado pero tampoco tanto y pues hasta ahorita estamos súper felices yo estoy súper feliz espero que ustedes también y que tengan un excelente día parece como que me estoy despidiendo pero no tranquilos que todavía queda un rato más de este video todavía queda un ratito pues más y tengo dos tacos me hace falta uno más así que nivel 99 llegamos al nivel 100 así se va a llamar este video creo llegamos al nivel 100 bueno primero me tengo que pasar el 99 pero si me lo paso ya está hemos llegado al nivel 100 nivel 100 de plantas contra zombies 3 ojo cuidado a ver zampalga mira te voy a poner una aquí para que no se gaste mi rastrillo y de una pues tenemos un rastrillo ahí todavía salvándonos tenemos también apisona flores y tenemos lanzaguisante va a ser nuestra estrategia lanzaguisante parece ser esa es la estrategia que tenemos que jugar en esta ocasión aunque no queramos no tenemos este nenufar lo cual me alegra sinceramente prefiero a la zampalga cien por cien mil por cien al mil por ciento y bueno pues a poner otra mira aquí siempre que que se vaya una ponemos otra a ver aquí ya vamos a necesitar poner lanzaguisantes no sé si por delante no aquí atrás a ver y más girasoles lo malo del lanzaguisante es que tiene muy poco daño en este juego pero muy poco poquísimo diría yo es como que no tiene nada de daño a ver más girasoles dije más girasoles a ver el niño este pelotudo el niño por favor el niño cargatelo es que si no me iba a dar algo no sé dónde poner esto lo voy a poner aquí adelante creo que va a ser falta ahí o tal vez aquí con este niño si este niño va a llegar en serio ese niño iba a llegar créanme confíen en mí ese niño llegaba a ver aquí viene esto aquí viene esto otra vez aquí necesitaríamos algo creo que voy a sacrificar un girasol para ver si alcanzo a matar este zombie porque si no me va a dar algo y pues esto por aquí tenemos también la máquina de chicles tranquilos yo nervioso voy a poner esto por acá tenemos nuez tenemos casi casi dos líneas de girasoles tenemos ampalgas tenemos casi la partida hecha a ver me duele esa línea esa línea creo que va a ser muy difícil y pues creo que voy a poner esto ya no iba a poder esa línea no íbamos a aguantar prefiero que se nos quede nuestra nuez medio viva para aguantar un poco porque si no estamos un F F en el chat así que bueno vamos a poner esto por aquí a ver esta línea es la que también me da más desconfianza ya está protegida doble hilera de lanzadizantes nos faltaría tal vez una nuez más uy 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 aquí tengo problemas eh problemas en el paraíso tanto arriba como abajo y solamente tengo pues una pisona flor en dentro de nada aquí arde aquí arriba aquí arriba así así y pues también tengo la máquina de chicles que tal vez debería de utilizarla no no hizo falta pero por poquito vale partida muy buena muy bien jugado eh me lo merezco yo yo mismo me aplaudo me digo muy bien jugado y ni siquiera gastamos la máquina de chicles así que nivel 99 completado ahora toca hemos llegado al nivel 100 en este video no es que me los estoy pasando muy rápido gente debería de de parar y justamente lo que todos temíamos o por lo menos yo lo que yo más temía es que el nivel 100 pone que es difícil y tenemos hasta ahorita ahorradas 1700 monedas necesitamos tener por lo menos 2400 para poder comprar más jalapeños o petacerezas que son 3800 monedas no sé qué vale más la pena tres petacerezas o jalapeños es que el jalapeño tengan en cuenta que es toda una línea la que te limpia y petacereza es en área pero es un área menor o sea es área de 3x3 ¿no? así que bueno ambas son buenas opciones porque esta es para varias líneas y la otra es toda una línea bueno por eso vale tan cara la petacereza y mira que en plantas contra zombies uno puede ser una planta baratita en plantas contra zombies 2 también era una planta pues que no teníamos mucho en cuenta y había opciones mejores a la petacereza hay mejores opciones a la petacereza pero aquí en plantas contra zombies 3 es de lo más útil y bueno ya tenemos nuestros tacos listos para ver esto del doctor zombie pregunta Dave sobre la foto a ver vamos a ver animación tenemos la historia y dice ¿de veras sois tú y el doctor zombie tío Dave? parece estar a ver ¿de veras sois tú y el doctor zombie tío Dave? parece estar muy enfadado el doctor zombie y Dave le responde estaba fraquelisim a ver ¿qué? estaba fraquelísimamente cabreado la verdad es que tiene gracia yo estaba persiguiendo una mariposa y llegué al escenario de una feria de ciencias una cosa llevó a la otra y al final terminé ganando el primer premio todo el mundo se puso muy contento excepto Edgar zombie ¿eh? le dice Edgar ¿crees que eso fue lo que lo convirtió en un gruñón maligno y rencoroso? supongo que todo es posible la envidia puede ser un pinkelbitzi muy amargo pinkelbitzi ¿en qué idioma nos está hablando Dave? este tal vez es un idioma y nos está diciendo cosas feas Dave de repente bueno pues increíble y ya está a ver tenemos más animación declaración no confío en esta gochiperry no tardará en intentar comerme y se de ¿y por qué no la ayudamos a encontrar algo más apetitoso para olusmear olusmear vamos a arreglar el camino para que Twister pueda buscar algo decente para comer venga pues Twister ahora va a tener un caminito para para irse de paseo arregla el camino pues sí esa era solamente la misión 16 bueno pues nos falta esta que sería la 17 y una más para terminar el día y llevarnos esta recompensa que ahora que la veo no es tan buena como pensaba pensé que era una una recompensa estas que te da jalapeño jalapeño peta cereza monedas minutos de cerebros y te da también chile gelido o sea de la que te da de todo pero no es solamente una recompensa de de un chile gelido y pues moneditas y un poquito de cerebros venga a ver nivel 100 difícil creen que me lo pueda pasar el día de hoy porque ya estamos minuto más o menos 19 a ver vamos a hacer el intento y ya saben si pierdo cierro el juego para no perder nuestra racha así que vamos allá espero acordarme no quiero perder la racha porque si me hace falta tal vez poner pues más soles todavía o alguna otra cosa pues lo puedo hacer no pero primero vamos a intentarlo así vamos a intentarlo así y a ver si podemos pasar el nivel 100 difícil nivel 100 super complejo super complicado de hecho este mapa ya lo habíamos visto antes es el mapa donde hay que poner las zampalgas más o menos por aquí porque porque sí a ver ya lo conocemos este nivel este nivel ya lo conocemos este mapeado ya lo conocemos así que a lo mejor es el mismo nivel solamente que tal vez con un poquito más de dificultad a ver yo tranquilo ustedes nerviosos vamos a jugarlo súper bien vamos a jugarlo como unos verdaderos expertos Bob expertos de la vida expertos de planes contra zombies y vamos a poner pues otra de estas por aquí vamos a ir poniendo más girasoles me vale un poquito uy ya estoy viendo la dificultad ya estoy viendo que ahí viene un zombie que me viene a molestar pero yo tranquilo voy a poner esto por a ver el torrente de agua a donde va espérate voy a esperar un momento se los lleva se los lleva perfecto perfecto entonces no está tan difícil como antes a ver vamos a poner esto por aquí espérate que el niño no se va a mover ¿verdad? el niño no se mueve si se movió perfecto el niño el niño el niño el niño ya tengo para darle al niño toda la cara toma toma niño bien 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 vamos a poner más de estas cosas aquí tal vez esto se va a mover eso a ver voy a poner esto ahí vienen muchos zombies me estoy dando cuenta venían bastantes pero hemos podido controlarlo hay que poner aquí esto los torrentes de agua son malignos ya vieron son muy malignos los torrentes de agua y de hecho aquí si vamos a tener que utilizar la maquinita si o si va a ser un hecho científico a ver le pongo esto me he cargado a un zombie aquí no vi que esta cosa llegaba así que le he regado le he regado le he regado le he regado mucho de hecho a ver si con esto es suficiente si no mira voy a tener que utilizar esto no me comas el bonchoy por favor no me lo comas perfecto perfecto es que el bonchoy pues vale mucho el bonchoy es muy valioso a ver tal vez más girasoles necesitamos otro bonchoy por aquí adelante necesitamos más zampalgas por allá porque parece ser que no hay de otra no hay de otra esa línea no se como la voy a pasar si no me están dando pues nada a ver esto por aquí como quieren que pase esa cosa no lo se no lo se vienen demasiados por esas líneas espérate que esto si va a ser temible el torrente de agua me va a salvar de alguna forma me ha salvado un poco si 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 no mucho o no se ni donde puse esto a ver espérate 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 que ya los soles ni siquiera lo estoy viendo esperen si necesito refrescar mi vista es que estoy muy concentrado a ver eh makoto tranquilo si si tranquilos tranquilos es que aquí tengo una línea muy difícil y acá también o sea que una de las dos las tenemos que ganar si o si por favor perfecto perfecto llévatelos a los zombies alejalos de mi alejalos a estos señores de mi y pues vamos a poner tal vez esto y esta línea es muy peligrosa esta línea se come mi podadora espérate ahí está y ahora esto por aquí atrás que les pegue a los zombies para evitar que esta línea la perdamos aquí tal vez necesito esto para el agua y ahí viene el bonchoy digo ahí viene el bonchoy no sé ni lo que estoy diciendo ahí viene el zombie stain es que es tan bueno que le digo bonchoy es tan fuerte como el bonchoy a ver pégale aquí a lo mejor aguantamos la línea incluso no sé cómo pero podremos aguantarla de alguna forma yo creo que no bueno ya la tenemos perdida pero unos buenos golpes le estamos dando al zombie stain mira doble doble golpazo al zombie stain a ver atrévete 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 sonso pues atrevió vale pero teníamos todavía nuestra línea bien hecha y solamente gastamos un jalapeño así que ha estado muy rentable ha estado muy bien la hemos sabido jugar mejor de lo que pensaba así que bueno nivel 20 nivel 20 nivel 100 completado nivel difícil y pues nos lo hemos pasado gente que quieren que les diga así que bueno espero que les haya gustado un montón este video ha sido de los más increíbles que he hecho hasta la fecha creo así que bueno pues ya nos pasamos el nivel 100 ahora díganme cuál otro nivel creen que se pueda dificultar y espero que no sea pronto espero poder llegar al nivel 150 de verdad bueno ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau ó Gracias por ver el video.